Y en Imborda No, 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 no Sabes que tú y yo amo, yeah, yeah No, 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 no Jesucristo me da nivel a ti también No, 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 no No te lleves, no te lleves No, 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 no Hay dominos que parecen derechos Pero su final es camino de muerte Hay palabras que te endulzan el alma Pero con el fin de inducirte a perderte Me cuenta que todo me es lícito Pero no todo me conviene Hay que cuidar la salvación Es mejor que no te lleves No te lleves Es lo que parece lindo Pero ante Dios te detiene Antes de salir corriendo Piensa en lo que te conviene Solo preguntarle a Dios Y para Dios eso está bien No te lleves Y el tiempo siempre disfraza su oferta Que cuando tú no te das cuenta te afecta Cuando te sientes aburrido te alimenta Y cuando te descuidas te pasa la cuenta Por eso siempre debes caminar atento Cuando la prueba te llegue en cualquier momento Parece lindo Pero ante Dios te detiene Antes de salir corriendo Antes de salir corriendo Piensa en lo que te conviene Solo preguntarle a Dios Y para Dios eso está bien Si eso está bien Si eso está bien No te lleves No te lleves de su pelo liso Ni de cuanto sientas que te llama la atención El diablo te quiere por el piso Y sin que te des cuenta Y sin que te des cuenta Las deimar tu corazón Es mejor que prestes atención Para que escuches el lindo sonido de su voz Seguro te dará dirección Para que no te alejes de ganar su bendición No te lleves De lo que parece lindo Pero ante Dios te detiene Antes de salir corriendo Piensa en lo que te conviene Solo preguntarle a Dios Y para Dios eso está bien Si eso está bien Si eso está bien No te lleves No, no, no No, 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 no No te lleves No, no, no No, no, no No te lleves No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no